Buenas tardes a todos. Procedemos a la clase de Teoría General del Proceso, secciones C y D, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, y hoy vamos a continuar con el desarrollo del programa del curso. Quería comentar que también les puedo recomendar, como texto del curso, otro libro que también es guatemalteco, que se llama Introducción al Estudio de la Teoría General del Proceso, del licenciado Erick Alfonso Álvarez Mancilla. También está dentro de la bibliografía que ustedes pueden consultar. Erick Alfonso Álvarez Mancilla, Introducción al Estudio de la Teoría General del Proceso. Lo que les quiero decir con esto es que hay varias fuentes donde ustedes pueden nutrirse para su estudio. Les hemos compartido la bibliografía del curso en el programa. Espero que hayan leído su programa. Y entonces, estamos proporcionándoles o refiriéndolos a las obras que se puedan consultar. Todos los tratadistas, como dicen, el saber no ocupa lugar, ¿verdad? Y todos los tratadistas, pues, son buenos. Muchas gracias. Ahí estoy viendo que ya se están reportando varios. Disculpen que comenzamos hoy un poquito tarde. Ya estamos en tráfico post pandemia. Afortunadamente, pues, ya todo el mundo está saliendo a la calle. Y ya es un tradicional viernes de mucho tráfico. Entonces, los textos que vamos a seguir utilizando son la Constitución de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial. Y nos podemos apoyar en cualquiera de los libros que hemos mencionado. El de la licenciada Trista de Juárez, pues, es el que contiene el programa. Es básico, digámoslo así. No es un libro necesariamente, digamos, de la profundidad que tiene Cotur, que es el padre del derecho procesal. O el doctor Aguirre Odoi, que también es un tratadista guatemalteco, exmagistrado de la Corte Suprema, que hizo también un excelente libro sobre teoría general del proceso. Y su libro se llama Derecho Procesal Civil. Este que les menciono del licenciado Álvarez Mancilla y el del licenciado Nájera Fernández. Cualquiera que ustedes consigan, o cualquiera de los que estén en la bibliografía, les va a servir, ¿verdad? Y es bueno que ustedes, inclusive en Internet hay materiales. Y también les había mencionado el libro del licenciado Mauro Chacón Corado, Mauro Roderico Chacón Corado, que se llama Teoría... No, perdón, acción, pretensión y... Algo hice aquí que se apagó. Ahí está. Acción, los conceptos de acción, pretensión y excepción. Se movió algo aquí cuando desconecté. Ahí estamos. Bueno, fallas técnicas. Bienvenidos todos a la clase. Hoy vamos a ver... Ya vimos los diferentes modos de resolver los conflictos de intereses el otro día. Aparte de los códigos también... Aparte de los códigos que podemos usar, podemos usar código procesal civil, código procesal penal. En el código de trabajo está la parte sustantiva en una... En la primera parte y la parte procesal en la segunda parte del mismo código de trabajo. Pero esos son códigos que ustedes van a ver en profundidad cuando vean esas materias. Entonces yo me estoy contentando, les digo, con que nosotros al final del curso manejemos esta ley. Ley del organismo judicial, decreto 2-89 del Congreso y sus reformas. Y como ya habíamos dejado que leyeran del 203 al 222 de la Constitución, hoy les voy a dejar de tarea que lean los considerandos de la ley del organismo judicial, que son dos considerandos nada más, y del artículo 1 al artículo... Vamos a comenzar con el artículo 1 al artículo 10. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué dice el artículo 1? Dice, normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. O sea, esta ley del organismo judicial sirve como una norma integradora, interpretadora y aplicadora de las normas del derecho guatemalteco. Cuando tengamos duda de cómo se debe interpretar una ley o cómo se debe de aplicar el camino que tenemos que seguir, es precisamente el de esta... Este no es aquí. Ahí estamos. Parece discoteca esto. Aquí está. Mira, ya lo encontré. Ahí estamos. Entonces, esta ley nos va a servir para, si queremos ver cómo se debe entender el código de trabajo, el código de comercio, la constitución, inclusive cómo se debe interpretar esta ley, es la que nos dice, así se interpreta. Y entonces es una ley muy útil que también nos da la forma en que deben estar organizados los tribunales de justicia. que es materia de nuestra clase. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia la complementará. En el sistema guatemalteco es una ley de derecho escrito, un sistema de derecho escrito. Nos gusta mucho la ley por escrito. Otros sistemas prevalece la jurisprudencia. Sin embargo, nosotros, como ustedes ya vieron en la introducción al estudio del derecho, también la jurisprudencia ocupa un papel importante, sobre todo en materia de casación, cinco fallos con testes en el mismo sentido. Y en materia de amparo, todas las sentencias de amparo sientan jurisprudencia y por eso es que es importante publicarlas y conocerlas. A mí me gusta mucho acudir, el otro día les decía, a la página www.cc.gov.gt www.cortedeconstitucionalidad.gov.gt de Guatemala. Porque ahí ustedes pueden encontrar jurisprudencia sobre diferentes materias que nos puedan interesar en la clase. Y la costumbre, dice aquí el artículo 2, se regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Aquí estamos hablando pues de que es un sistema escrito, de derecho escrito, pero que la jurisprudencia y la costumbre tienen su aplicación en el derecho guatemalteco, siempre que la costumbre no sea contra ley, o sea, no contradiga la ley y que resulte probada. Y la jurisprudencia, como les digo, pues hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que sienta, digamos, tanto las inconstitucionalidades o los recursos de amparo son jurisprudencia que se tiene que aplicar, ¿verdad? Doctrina legal. Cuando la decisión de un tribunal no solo resuelve el caso concreto, sino que se aplica a otros casos posteriores que se vayan dando, ¿verdad? Eso es lo que se llama doctrina legal o jurisprudencia. Y la costumbre aplica cuando hay lagunas de la ley para suplir las deficiencias de la ley y no puede ser contraria a la moral ni al orden público ni a la ley y que resulte probada. Hay que probar la costumbre. Y esto se ratifica en el artículo tercero que dice que contra la primacía de la ley, contra la observancia de la ley, no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. El otro artículo que es importante, aparte del artículo 4 que dice actos nulos, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la vida de aplicación de la norma en que se hubiera tratado de eludir. Y aquí, como a mí me gusta traer a colación casos de jurisprudencia, vamos a recordarnos. ¿Quién se recuerda un caso de jurisprudencia en donde se declaró nulo la declaratoria de un divorcio que se había hecho con ánimo de burlar la prohibición de ser presidente de la República? Esa prohibición, ya se me perdió la Constitución. ¿Qué se me hubiera hecho? Aquí está. Aquí está. Salió volando. El... El... En el artículo 182 y siguiente, se habla en la Constitución del organismo ejecutivo y entonces... Aquí hay unas... Elección de presidente y vicepresidente. Prohibiciones. Artículo 186. Correcto. Artículo 186 de la Constitución. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los parientes C, inciso C, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y de los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. ¿Verdad? Y entonces... Para evitar ese vínculo de afinidad que había en un momento determinado pues se tramita y se obtiene un divorcio. Ese divorcio se consideró ejecutado en contravención a lo que dispone el artículo 4 de la ley del organismo judicial que les repito que dice actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas esta es una norma prohibitiva porque dice no podrán optar al cargo del presidente o vicepresidente de la República C, los parientes dentro del cuarto de grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas a las que se refiere el inciso primero de este artículo. Y entonces dice actos nulos. Los actos contrarios a las normas prohibitivas imperativas o prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Cuando nos dice la norma bueno si es prohibido salvo que que tenga la propia norma que prohíbe que diga bueno pero en caso de que exista tal situación se puede la solución es la siguiente o la consecuencia jurídica es la siguiente. Segundo párrafo los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Este artículo 4 fue precisamente en el que la corte de constitucionalidad se basó para decir que subsistía la prohibición del artículo 186 literal C de la constitución política de la república de Guatemala y que ese divorcio no tenía efectos legales en ese momento ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de la jurisprudencia. En el caso a ver si alguien dice ahí y entonces aquí estamos y el ámbito de aplicación de la ley el artículo 5 el imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera residente o en tránsito salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala así como a todo el territorio de la república el cual comprende el suelo subsuelo la zona marítima terrestre la plataforma continental la zona de influencia económica y el espacio aéreo tales como los que definen los definen las leyes y el derecho internacional entonces aquí nos da en qué ámbito territorial se debe de de aplicar la ley ¿verdad? no sólo ¿qué es el territorio? todo el territorio que comprende suelo subsuelo zona marítima terrestre plataforma continental zona de influencia económica y el espacio aéreo tales como los definen las leyes y el derecho internacional hay tratados que dicen hasta dónde llega el espacio aéreo hasta dónde llega el subsuelo hasta dónde llega la zona marítima terrestre la plataforma continental la zona de influencia económica y el espacio aéreo ¿verdad? entonces eso es lo que tenemos que ver tanto en leyes internacionales como los tratados leyes nacionales como tratados internacionales y después el artículo 6 que ya lo conocen ustedes porque ustedes ya estudiaron el proceso de formación y sanción de la ley nos dice el artículo 6 que la ley empieza a regir ocho días después de su publicación íntegra en el diario oficial a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo y en el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días entonces yo necesito que ustedes lean estos artículos y realmente por lo menos hoy les voy a pedir hasta el 23 aunque yo quisiera de lo que nosotros vemos en la clase vemos hasta el artículo por lo menos hasta el artículo en la próxima clase vamos a ver hasta el artículo 36 yo les pediría gracias que ustedes nos hagan favor de leer hasta el artículo 36 de la ley del organismo judicial para que para la próxima para que para la próxima clase estemos preparados ahora volviendo al tema del programa vamos a ponerlo aquí a la vista para poderlo compartir y desarrollar el punto que quiero desarrollar el artículo 36 de la ley aquí lo tengo el curso que nosotros estamos dando se llama teoría general del proceso es el número 214 del programa del pensum por alguna razón no me lo abrió vamos a ver aquí está teoría del proceso espero que hayan leído los objetivos y el primer punto dice ¿qué es el derecho procesal? ¿en qué consiste el derecho procesal? definición definir el derecho procesal naturaleza jurídica, características las fuentes, clases unidad del derecho procesal y sus diferentes ramas importancia y trascendencia de la unidad del derecho procesal entonces vamos a ver qué encontramos de derecho procesal y preguntémosle a a Cotill a ver qué nos dice que es el derecho procesal aunque él habla del derecho procesal civil entonces vamos a buscar en el libro de la licenciada Juárez ella nos da una definición de derecho procesal ¿en qué consiste? obviamente es el derecho referente al proceso ¿verdad? ¿y qué es el proceso? pues ya vimos que el proceso según dice aquí la licenciada Juárez es el conjunto de actos dirigidos a un fin solucionar la controversia surgida entre los individuos en el ámbito social por medio de él son satisfechas las pretensiones reclamadas empleando al derecho de la norma jurídica para implantar la paz y la seguridad o hacer que la misma recupere la forma en la comunidad Cotill nos dice que es una secuencia o serie de actos para llegar a un fin y el fin es resolver el conflicto surgido entre la sociedad con apego a las normas jurídicas respectivas yo les decía que el derecho o el proceso de la receta vamos a usar para resolver casos penales civiles laborales mercantiles de familia siempre vamos a usar esa receta que se llama proceso entonces el derecho procesal es ese derecho referente a esa secuencia o serie de actos que nosotros utilizamos de principio a fin para traer una norma que está en abstracto en las leyes o en la costumbre o en la jurisprudencia que son nuestras normas sustantivas que se llaman y las vamos a aplicar en un caso concreto las vamos a aplicar a un caso concreto entonces el caso concreto puede ser de naturaleza civil laboral familia tributario administrativo lo que fuera pero nosotros vamos a usar siempre básicamente ese mismo silogismo jurídico premisa mayor la norma que vamos a aplicar en el caso por ejemplo que les decía el otro día del homicidio es una norma de derecho penal que vamos a decir quien diera muerte a otro será sancionado con prisión de 8 a 20 años creo que es el 108 118 por ahí del código penal en otra norma el código civil o derecho de familia puede decir que quien cause malos es causal para pedir el divorcio los malos tratos de obra de palabra sufridos por uno de los cónyuges en donde el otro cónyuge puede pedir el divorcio por esa causal en el otro puede decir en el derecho laboral que quien despide injustificadamente a otro tiene que pagar indemnización en un caso de impuestos dice bueno si se omite el pago de un impuesto en tiempo procede el pago de una multa todas esas son normas sustantivas normas de fondo que les llamamos también que están como premisa mayor cuál es la premisa menor ustedes se acuerdan de filosofía ¿verdad? premisa mayor la norma sustantiva que vamos a aplicar premisa menor el caso concreto Juan está acusado de haberle dado muerte a Pedro la señora fulana tal alega que su esposo le causó malos tratos y solicita el divorcio fulano de tal indica que tal patrono lo despidió injustificadamente y solicita el pago de una indemnización la superindendencia de administración tributaria le ha impuesto a tal persona a tal contribuyente una multa por falta de pago oportuno del impuesto y en consecuencia le viene a demandar en la vía económica coactiva por ejemplo el pago del impuesto del impuesto y de la multa entonces todas esas son normas sustantivas que nosotros vamos a hay una norma sustantiva la que establece el pago de la multa la que establece el pago del impuesto y el la norma el caso concreto es la situación que el juez tiene que resolver a solicitud de las partes una parte reclama al juez que venga y resuelva ese caso que aplique la norma abstracta al caso concreto y llegue a una conclusión es el mismo silogismo premisa mayor norma sustantiva premisa menor caso concreto conclusión sentencia eso es lo que tiene que hacer el juez ese razonamiento y para qué sirve entonces el derecho procesal pues el derecho procesal es esa conjunto o serie de actos que tiene que hacer el juez desde que se comienza hasta que se termina un proceso para llegar a una conclusión de certeza jurídica y se sepa si procede declarar culpable por homicidio o no a tal persona si procede el pago del divorcio de la señora que está solicitando alegando malos tratos si procede el pago de la indemnización por despido injustificado o si procede el pago de los intereses y multas impuestos de intereses y multas que está cobrando el estado al contribuyente para todo eso tenemos que seguir esa secuencia o serie de actos que es lo que se conoce como proceso estaba tratando de ver aquí que nos decía pero todos hablan de derecho procesal civil vamos a ver si don don Álvarez Mancía nos da un concepto de proceso de algo que nos guste aquí está el concepto vamos a ver página 57 en el libro licenciado Álvarez Mancía aquí tiene el licenciado Álvarez Mancía nos inclinamos por un concepto amplio dice diremos que el derecho procesal es la ciencia jurídica que en forma sistemática estudia los principios y las normas referidos a la función judicial del estado en todos sus aspectos y que por lo tanto fijan los procedimientos que se han de seguir especificando los presupuestos modos y formas de observar en el trámite procesal para la efectiva realización del derecho positivo en los casos concretos organizando la magistratura con determinación de sus funciones para cada una de las categorías de sus integrantes y determinando las personas que deben someterse a la jurisdicción del estado entonces lo que nos está diciendo aquí el tratadista Mancía Álvarez Mancía es lo siguiente decíamos el otro día siguiendo al licenciado Mario que el estado tiene tres funciones la función ejecutiva que les decía que corresponde la representación del estado y básicamente así resumidamente la captación de recursos para invertirlos en las necesidades colectivas esa es básicamente la función ejecutiva la función legislativa es crear normas jurídicas de aplicación general dejándolas vigentes hasta ahí llega la función del organismo legislativo derecho vigente y la función jurisdiccional o judicial que es la función de darle positividad a esas normas jurídicas en caso de violación de una norma vigente ya sea costumbre jurisprudencia o derecho escrito todas son normas jurídicas que tienen que tener vigencia de un estado en caso de que se viole alguna de esas normas o que se contravenga hay que restituir la vigencia y la positividad darle positividad a esas normas jurídicas como les damos positividad pues aplicando las consecuencias de derecho hablábamos el otro día que tienen dos partes de las normas jurídicas el supuesto o hipótesis que la conducta contenía en la norma y las consecuencias de derecho entonces al darse esas supuestos o hipótesis al momento que una persona enmarca su conducta en una una hipótesis o un supuesto jurídico contemplada una norma jurídica se desarrollan o se activan las consecuencias de derecho que son derechos obligaciones y sanciones esas son las tres clases de consecuencias de derecho entonces la función del organismo judicial o como dice Calamandrey el tratadista Calamandrey citado por Mario Aguirre hoy es esa actividad es la garantía jurisdiccional que da el Estado de que cuando haya una contravención el Estado va a actuar para resolver la controversia con la debida justicia aquí habla Cotur y Aguirre que le que le que lo cita dice definición coincidente la de Cotur aunque precisa que el proceso está formado por un conjunto de relaciones jurídicas dice Cotur citado por Aguirre el derecho procesal civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominadas procesos civil Cotur habla de derecho procesal civil pero lo mismo si le quitamos la palabra civil estaría bien la definición para todos los procesos en general el derecho procesal es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominadas proceso solo le quité dos veces la palabra civil y tenemos que dice Cotur de que es el derecho procesal Jaime Wasp es otro tratadista español de teoría del proceso dice que el derecho procesal no quiere decir en definitiva otra cosa que el derecho referente al proceso es pues el conjunto de normas que tienen por objeto el proceso o que recaen sobre el proceso lo que dice es derecho que se refiere al proceso pero es un poquito tautológica esta definición de Wasp entonces aquí tenemos otra que es de Hugo Alsina otro tratadista español y aquí dice don Mario Aguirre esta definición es bastante completa y simple Alsina Hugo Alsina define el derecho procesal así el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicación de las leyes de fondo fíjense pues es lo que yo estaba diciendo hace un ratito la actividad jurisdiccional es esa actividad del organismo judicial que ustedes vieron que en nuestra constitución por ejemplo está reservada al organismo judicial corte suprema de justicia y demás tribunales con exclusividad en el artículo 203 y aquí dice el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicación de las leyes de fondo esas leyes de fondo o sustantivas son esas normas que están en el código civil en el código penal en el código de trabajo en el código en la ley de ese sería más procesal en la ley de tribunales de familia ya viene siendo ley procesal pero digamos en el código civil están las causales de divorcio en el código de trabajo están las consecuencias del despido injustificado los delitos están en el código penal los impuestos estarán en el código tributario o en la ley del impuesto sobre la renta la ley del IVA etcétera entonces esas son las leyes de fondo y su estudio comprende el estudio del derecho procesal comprende la organización del poder judicial dice aquí Hugo Alcina aunque a mí me gusta más la designación organismo judicial la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran el organismo judicial y la actuación del juez y las partes en la substanciación del proceso esta para mí es la definición más completa se la debemos al tratadista Hugo Alcina y le repito la definición el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicación de la ley de fondo y su estudio comprende la organización del organismo judicial vamos a decir ahorita la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la substanciación del proceso porque no decimos poder judicial sino organismo judicial decimos organismo judicial porque el poder según la constitución no está no son tres poderes antes se hablaba de tres poderes pero realmente el poder radica en la población en el pueblo y se delega para su ejercicio en tres organismos entonces ya no podemos hablar del poder judicial poder ejecutivo o poder legislativo sino se hablan de los organismos legislativos que dependen o sirven a la población ¿verdad? entonces por eso es que ya no hemos superado pues el concepto de poder judicial y entonces estaba tratando de encontrar el artículo donde vamos a encontrar ese régimen poder público es el artículo 152 poder público el poder público el poder proviene del pueblo su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta constitución y la ley ninguna persona sector del pueblo fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio eso es bien interesante porque a veces hay grupos o entidades u organizaciones que dicen nosotros somos el pueblo realmente la forma de organización de la república de guatemala consiste en que cada pedido eleccionario la población puede elegir a sus representantes elige diputados elige presidente y vicepresidente y alcaldes esas son las personas que por delegación del poder del pueblo ejercen un cargo público ¿verdad? entonces por eso es que no me gusta la definición la parte que le cambia le cambio la definición del tratadista Hugo Alcina es que es el poder judicial se llama organismo judicial actualmente conforme a esto de que el poder proviene del pueblo ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal? pues la naturaleza jurídica del derecho procesal es que es un derecho instrumental se le llama que es instrumental porque es instrumento para la aplicación de las leyes de fondo es la receta la ley sustantiva o de fondo es la que nos dice los derechos y obligaciones de las partes la ley procesal es la que nos dice cómo debemos de comparar cuál es la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso y proceso no es nada más ni nada menos que esa actividad en donde se compara la norma sustantiva o de fondo con el caso concreto para llegar a una conclusión entonces la naturaleza jurídica es derecho público porque obviamente deriva de lo que dice el artículo 203 de la constitución que dice que la función jurisdiccional corresponde con exclusividad al organismo judicial en el 203 dice la justicia se imparte de conformidad con la constitución y las leyes de la república corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado eso es lo que se llama el just imperium y por eso es derecho público no es una función que se puede delegar a los particulares sino que la tiene reservada con exclusividad el organismo judicial los otros funcionarios del estado y los organismos del estado y las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad tienen que prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones y el tercer párrafo dice la función jurisdiccional que es de la que hemos estado hablando se ejerce con exclusividad absoluta por la corte suprema de justicia y demás tribunales entonces es derecho público principalmente porque es una de las funciones más importantes para lo que se organiza el estado y entonces las características del derecho procesal es que es un derecho instrumental se le llama adjetivo en contraposición a sustantivo el derecho procesal es adjetivo instrumental porque es un instrumento para la aplicación de las leyes de fondo y sus fuentes cuáles son pues las fuentes del derecho son las las fuentes del derecho procesal son las mismas fuentes del derecho y aquí vamos a hacer un repaso que viene primero las fuentes reales las fuentes formales o las fuentes históricas a ver quién me contesta esa pregunta cuáles son primero las fuentes reales las fuentes formales o las fuentes históricas y aquí vamos a hacer un análisis saber si al final de la clase están de acuerdo conmigo o no cuál es el orden lógico aquí hay algo Claudia García que nos está mandando ¿por qué nos mandó eso Claudia? un montón de puntos un amparo laboral puesto en la corte en el organismo judicial ¿cuánto puede durar? pues mire los amparos en primera instancia los resuelven bastante rápido los tribunales donde se tarda bastante a veces es en la apelación ante las cortes de constitucionalidad muchas veces los tribunales de primera instancia de amparo resuelven con prioridad porque tienen establecido que todos los días y horas son hábiles y los amparos los tramitan rápidamente pero en la corte de constitucionalidad sí a veces se encuentra que hay una demora como de un año más o menos en tramitar una apelación de amparo más o menos para ver si voy a dar material de apoyo vamos a dar el libro este de la licenciada de Juárez me parece que es bastante bueno y también damos algún tipo de laboratorios antes de los exámenes aquí hay una hay quienes me han dicho que las fuentes reales son primero y las históricas ¿verdad? recordemos primero cuáles son las primeras las cuáles son cuáles ¿verdad? fuentes reales fuentes formales y fuentes históricas ¿cuáles serían primero? para ustedes muchos dicen las fuentes reales y otros dicen las fuentes históricas y yo creo que entonces lo que vale la pena es que analicemos qué es cada cosa ¿cuáles son las fuentes? sí, aquí están las fuentes reales las fuentes formales y las fuentes históricas recordemos cuáles son cada una y si quieren copian el concepto de cada una las fuentes reales son los factores y elementos que se encuentran en la sociedad y que determinan el contenido o el texto vigencia y sentido de las normas jurídicas algo así dice García Maynes no sé si ustedes estudiaron con García Maynes o con algún otro tratadista de introducción al estudio del derecho el concepto de fuentes reales que son todos aquellos factores y elementos que ocurren en la sociedad y que generan o motivan que se dicte una norma jurídica al respecto podríamos decir que la enfermedad COVID-19 es una fuente real en el sentido que es una nueva situación que ocurre en la sociedad y que ha motivado que se legisle al respecto o la delincuencia puede considerarse una fuente real porque se trata de atacar ese factor y elemento que existe en la sociedad generando legislación al respecto ese es el concepto de fuente real factores y elementos que se dan en la sociedad en la vida real podríamos decirle para que nos acordemos porque se llaman fuentes reales que determinan el contenido el texto vigencia y sentido de las normas jurídicas se supone que si la norma jurídica deja de tener vigencia entonces se deroga y en qué se convierte una norma cuando se deroga en qué se convierte una norma cuando pierde su vigencia a ver quién me dice si se vuelve una fuente histórica en derecho histórico alexander o fuentes históricas entonces qué va primero analicemos primero va la fuente real ese factor y elemento que se encuentra en la sociedad y sobre la cual la sociedad decide que va a legislar ya sea o va a crear normas jurídicas ya sea respecto al derecho a la delincuencia o respecto al COVID o respecto a cualquier situación que se dé se genera en la sociedad una necesidad de que hay que modificar esa situación en alguna forma y se trata de modificar muchas veces no se logra el objetivo sino todo lo contrario pero ya sea por la costumbre por la jurisprudencia o por la legislación a través del proceso legislativo se trata de modificar esa situación presentada por la fuente real a través del proceso de formación de la ley o una fuente formal las fuentes formales son la legislación que ustedes ya saben cuáles son los pasos iniciativa discusión aprobación sanción publicación e iniciación de la vigencia eso ya lo saben ustedes de introducción al estudio del derecho y tenemos una ley donde no la había una norma jurídica donde no la había o a través de la jurisprudencia en donde los jueces resuelven los casos y crean una doctrina legal o jurisprudencia que se tiene que aplicar cuando ya haya cinco fallos en el mismo sentido de casación o la propia jurisprudencia que dicta la corte de constitucionalidad va creando precedentes que se pueden y se deben aplicar a los casos similares que ocurran en el futuro o a través de la costumbre que es la otra fuente formal que tiene dos elementos a ver quien me da los dos elementos de la costumbre quien sabe los dos elementos de la costumbre como se llaman a ver Brenda o Damacio o Elisa cuáles son los dos elementos que tiene que tener la costumbre para que sea considerada fuente del derecho el primero y el segundo ¿cuáles son esos? a ver quien no lo quien no lo dice analogía y jurisprudencia no no es eso la costumbre necesita dos elementos para que se considere fuente formal del derecho el primero y el segundo ¿cuáles son esos? el objetivo y el subjetivo ¿cuál será el objetivo o el ¿cómo se llama ese? el uso reiterado la reiteración en el tiempo ese es el primer elemento el elemento que se llama la inveterato consuetudo el uso reiterado que se da en la sociedad ese es el elemento objetivo pero hay otro elemento que necesita que es el subjetivo que consiste en que ese uso reiterado se considere jurídicamente obligatorio supongamos que hoy es viernes y habrá compañeros que tienen la inveterata consuetudo o sea la costumbre inveterada de que hoy parrandean hasta las 3 de la mañana todos los viernes van a parrandear ese es el elemento objetivo ¿será suficiente ese elemento objetivo de que todos los viernes salen a parrandear hasta las 3 de la mañana para que sus papás o sus parejas digan ya se ganó el derecho de parrandear porque no ha fallado todos los viernes parrandean hasta las 3 de la mañana ya tiene ese derecho adquirido ya se generó una costumbre que lo favorece no como bien dice aquí un compañero se necesita además del del uso reiterado de la costumbre reiterada de la repetición en el tiempo el otro elemento que es el subjetivo que es que la sociedad considere que ese uso es jurídicamente obligatorio o que genera derechos y obligaciones si a mí me dejan pasar por un terreno reiteradamente durante años aunque no haya una escritura voy a decir mire yo ya tengo una costumbre a mi favor de que yo puedo pasar por ahí porque toda la vida he pasado y eso me ha generado un derecho de paso ¿verdad? ya la sociedad considera no si ahí toda la vida se ha pasado ya tenemos un derecho de pasar no me lo pueden cerrar es más o menos así como se genera la costumbre el uso reiterado en el tiempo y la el convencimiento en la sociedad de que ese ese uso es jurídicamente obligatorio que esa costumbre tiene efectos jurídicos ¿verdad? entonces reunimos el elemento subjetivo y el elemento objetivo y ya tenemos una costumbre con fuerza de ley ¿verdad? espero que eso les haya quedado claro entonces primero vamos a tener el elemento la fuente la fuente real el problema digámoslo así queremos incidir en que hay analfabetismo hay delincuencia hay una nueva enfermedad hay cualquier situación que consideremos que debe ser corregida esa es la fuente real el factor y elemento que determina el texto vigencia y sentido de una norma jurídica para atacar esa fuente real este problema creamos a través del procedimiento de creación de leyes de normas jurídicas que se llama fuente formal ya sea a través de la legislación iniciativa discusión aprobación sanción publicación e iniciación de la vigencia o a través de la jurisprudencia fallos reiterados en el mismo sentido o a través del establecimiento de una costumbre con carácter obligatorio costumbre con los dos elementos objetivos la reiteración en el tiempo la inveterato consuetudo y el convencimiento en la sociedad de que ese uso es jurídicamente obligatorio y una vez que la situación ya no resulta eficiente esa norma que creamos a través de la fuente formal ya no resulta eficiente para resolver ese problema que queríamos resolver como fuente real entonces derogamos la norma y se convierte en fuente histórica esa norma ese código ya no sirve vamos a poner otro nuevo esa constitución ya no tiene vigencia ahora hay una nueva entonces la ley las normas jurídicas que han perdido su vigencia que pasa cuando alguien se muere se va al cementerio entonces cuando una norma pierde su vigencia se muere se va a ocupar su lugar como fuente histórica entonces que es primero la fuente real la fuente formal o la fuente histórica obviamente con ese análisis nos damos cuenta que lo primero que ocurre es una fuente real la tratamos de influir en ella por medio de una norma jurídica creada a través del proceso formal una fuente formal y cuando esa esa norma jurídica que creamos deja de ser eficiente o es superada entonces necesitamos derogarla y pasa a engrosar las fuentes históricas espero que esta explicación les haya servido para que hayan repasado y entendido el punto de las fuentes del derecho ¿cuáles son las fuentes del derecho procesal? pues las reales serán la necesidad de impartir justicia en forma eficiente la saturación de casos en los tribunales esas podrían ser fuentes reales ¿verdad? fuentes formales procesos de creación de normas jurídicas ya sea el proceso constitucional en donde hay normas constitucionales que regulan el proceso o la creación de códigos como el código aquí tengo el código procesal penal por aquí andaba la ley del organismo judicial esta fue creada en el 89 en 1989 y en el artículo en el artículo en el artículo 209 dice cuando entra en vigencia el artículo 209 dice la presente ley entrará en vigencia el día 31 de diciembre de 1990 se fijan que fue dictada en 1989 la aprobaron en el congreso en enero del 89 y el presidente Cerezo Arevalo la sancionó puso publiques y cumplas el 28 de marzo de 1989 y entró en vigencia hasta el final del año 90 o sea tuvo más de 12 como 18 meses o 19 meses de vacate o legis ¿cuál es la vacate o legis? ese periodo entre la publicación y la vigencia de una ley ¿por qué tuvo tan largo el periodo de vacate o legis? que son 8 días normalmente según la constitución y según la ley del organismo judicial aquí se amplió porque era necesario que los jueces los abogados todos los que intervienen en la administración de justicia conociéramos esta ley yo les digo que hasta cuando entró en vigencia todavía los jueces no la conocían a cabalidad pero tuvo una vigencia una vacate o legis o sea el periodo que media entre la publicación y la iniciación de vigencia de marzo del 89 a diciembre del 90 ¿verdad? y entonces la ley anterior que se llamaba ley constitutiva del organismo judicial fue derogada y pasó a engrosar las fuentes históricas del derecho entonces ¿qué es primero? la fuente real después la fuente formal y finalmente se convierte una ley derogada se convierte en una fuente histórica aparentemente las históricas son primero pero no antes de que se volviera fuente histórica fue fuente fue creada por una fuente formal y esta fuente formal reaccionó a una fuente real que había en la sociedad que se quería modificar ¿les queda más claro esta esta explicación? entonces ¿cuáles son las fuentes del derecho digamos las reales las formales y las históricas? y vamos a encontrar que dentro de las fuentes formales está la constitución la ley del organismo judicial y el código de todos los códigos procesales ¿verdad? código procesal penal código procesal civil código de trabajo que tiene su parte procesal incorporada dentro de las normas del código de trabajo aquí se quedó el código procesal penal está siguiendo de soporte aquí que asoma su vivaracha mirada del código procesal penal es de 1992 ¿verdad? entonces por ejemplo es aquí en el código procesal penal vamos a ver al final y dice en el artículo 553 del código procesal penal que es del año 92 dice se deroga el decreto 5273 del congreso de la república código procesal penal sus reformas y las leyes que se opongan al presente código entonces aquí se está convirtiendo en fuente histórica el código procesal penal anterior a partir de 1900 que era de 1973 y duró hasta 1992 ¿verdad? y este comenzó en hasta el 94 dice aquí también dura bastante ¿verdad? 94 dos años de vacate olejes ese periodo en cheque publicada le pusieron en la publicación en el en el 1992 y comenzó su vigencia el 1 de julio del 94 entonces repitiendo para que existiera este código procesal penal que había pues fuentes reales había personas que decían no ya el código procesal penal hay que derogarlo porque ya no responde a las necesidades hay un hay una sentimiento o se una justificación o se se esgrime como justificación que hay ciertas fuentes reales en la sociedad que exigen cambiar el código procesal penal porque hay que actualizarlo porque hay que volver el proceso oral porque etcétera ¿verdad? a veces el efecto es contrario al esperado yo les diría que este código en vez de hacer más ágil la administración de justicia a lo mejor lo volvió más complicado porque al volver el proceso oral hay que estar señalando audiencias en donde el juez está presente yo tengo señalado una audiencia para las 6 de la tarde del 22 de febrero y el horario de tribunales es hasta las 3 y media sin embargo por sobrecarga de trabajo como todas las audiencias tienen que ser orales y requieren que el juez esté presente vienen celebrando audiencias a esas horas fuera de tiempo yo tuve una vez una audiencia un domingo a las 10 de la noche en un tribunal de femicidio en Gerona y tuvimos que ir ¿por qué? por la saturación del trabajo derivado de que las audiencias son orales se vuelve a veces menos eficiente porque si esa audiencia no se lleva a cabo se pierde el periodo que estaba destinado a la misma pero no se puede dedicar el juez a otra cosa se suspende se pierde ese tiempo y hay que volver a programar para otra fecha posterior entonces como les digo a veces el resultado esa fuente real que se estaba tratando de resolver en vez de resolverse se complica más y entonces hay que derogar esa norma y buscar otra solución y volver fuente histórica la norma que vino a tratar de resolver el problema entonces primero viene la fuente real después viene la fuente formal y de último se convierte cuando es derogada en una fuente histórica clases de derecho procesal pues habrá tantas clases como ramas del derecho haya civil penal laboral administrativo constitucional familia tránsito había en una época había juzgados de tránsito los suprimieron ahora se tramita en la vía del juzgado penal verdad ahora hay juzgados de femicidio hay juzgados de menores etcétera entonces habrá tantas clases de derecho procesal como derechos sustantivos haya que aplicar unidad del derecho procesal y sus diferentes ramas todo lo que se trata es de que se hable aquí de lo general hablamos de que es función jurisdiccional que es competencia que es juez que es parte que es recurso que es periodo de prueba que es prueba que es medios de impugnación que es ejecución de las sentencias todos esos temas comunes a todos los derechos procesales y por eso se habla de que el derecho procesal es uno como les digo le debemos al tratadista Eduardo Cotur el concepto de que es una rama especializada del derecho que se refiere a ese a analizar la secuencia y serie de actos por medio de los cuales los jueces resuelven las controversias entre los particulares y todo el derecho referente a esa función importantísima que tiene el Estado de darle positividad a las normas jurídicas el derecho procesal a esa función jurisdiccional reservada en Guatemala a la Constitución por la Constitución al organismo judicial Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de jurisdicción Delegante y delegada me imagino que está hablando de la costumbre excelente explicación y gracias a las órdenes para eso estamos cualquier duda con mucho gusto y espero que les haya gustado la clase porque ya se nos comió el tiempo muchas gracias a todos feliz noche y feliz fin de semana nos vemos primero Dios el martes a las órdenes mucho gusto y y y